se mele con esto de kuromi y si es para pegar así que vamos a sacar las cositas se me cayeron pero así es muy inteligente y también lo está haciendo mi hermana lo que vieron se le salieron las cositas y ya van avanzando un chorro y ya me salió saluda me llamo Karen y ella se llama Zoe si quieren uno de estos lo pueden encontrar en Veracruz ubicado en Veracruz tejería y tejería y van a encontrar varios de estos de kuromi de los que tiene mi hermana y eso se llama Yongo o también de Yongo ahí si quieren lo ubican es en tejería en un tianguis un viernes temprano como los diez doce pero no tan tarde y se acaba la tarde como la una dos o tres van a quitar todo hay vaquillaje hay varias cosas pero este me compré si lo pueden ver es de kuromi en una luna y trae sus cositas ahora si abrirlo y sacarlo miren yo ya le estoy avanzando primero es estos que las dos estamos grabando ya va avanzando mi hermana que apenas miren este es el de para pegar este es para ponerle este es para ponerle la perlita así que se le pegue yo ya le estoy avanzando ya la estoy poniendo y estas yo primero la estoy poniendo de las orillas perdón por el ruido pero también los dos estamos grabando a ver el ruido le sale primero va a ver si le salen de ella si lo ven revolvido revuelto 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 perdón revuelto si lo ven revuelto no está revuelto sino que trae varios capas depende de cual dibujo quieras y es el de kuromi te va con la luna es esto si te toca kuromi con la luna va a ser café amarillo rosado y blanco y por qué no te grabas en tu celular que ya no tengo espacio en mi cuenta es que yo no tengo o sea no lo puedo agarrar no lo puedo agarrar ahorita déjame hacer mi video anda lo bajas y te lo voy a borrar porque yo no tengo espacio no me importa me lo envío a mí te lo voy a tu video ay me encanta esto si pero puedes dejar grabar por fin perdón entonces vamos a despegar esto y si se dan cuenta esto pegajoso se pegó que lo voy a borrar a mi tonto así va a quedar la figurita a ver así va a quedar no más que con perlitas sí bueno entonces con perlitas son más bonitas nada más el mío lo vamos a quitar lo retiramos y ay huele feo y no lo huela no le quitamos el plástico se le pegó se le pegó problemas 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 técnicos no se le va a despegar todo mana no 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 te ayudo te ayudo ayúdame rápido tus problemas técnicos mi hermana me va a ayudar ¿ay compromise? ahora si los problemas técnicos se acabaron ya y aqui esta mi Kuromi pegajosa Entonces vamos a vaciar los estos, así que vamos a empezar con uno. ¿Qué color? ¿Y cómo hacen para pegar lo que no se lo agarras? Con esto. ¿Le metes así? Bueno, una pelita se deslizó. Por eso está muy chiquitito, ¿cómo logras agarrarlo? Entonces vamos a empezar por lo de arriba, de Kudomi. Esto lo voy a vaciar acá. A ver, ¿cómo le haces? ¿Pero no traía otro palito, un palito negro? No. Entonces, ¿qué era? Es que le pedí a la señora que me dé así uno, pero no me lo dio. Pero si viene en la bolsa. ¿El tuyo no traía? Viene aquí en la bolsa. Mi mom se la perdí. ¿Ya lavas tu vaso, Kareli? No, lo voy a lavar otro día. Tengo ansiedad por usarlo, pero... De regreso, de regreso. ¿Ya me agarraste la palabra, tú? Tengo ansiedad. ¿Quién? Kareli. Se le revolvió. Sí, se se revolvió. ¡Wuah! Ay, güey, no se acomoda. Es así. No, 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 no. Hacerlo. Ah, lo estoy aquí. Quiero hacerlo. Aquí está el video. Lo que estoy haciendo. Conversiones. Pero ya regresé. Sí. Ay, mira mi uña Gucci. Otros problemas técnicos. Mira mi uña Gucci. Ahí soy. Este dedo no se revolve. No se revuelve tan bien como en los videos, pero ni modo. Ay, güey. La que no soporte. Dijeron. La que puede, puede, la que no puede soportar. Ahí está. Le quitamos su base. Ahí está. Y sí, huele. Y dijeran, se pegan, pero poquito. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, si quieres salir de aquí, ya está picada, ¿eh? Sí. Con lo que terminen hay que agarrar, ¿ok? Sí, pi. Está hermoso. Pero ya la piqué. Está hermoso. Ajá. ¿Me oyeron? Sí, pi. Ay. Ay, Dios mío. Vamos haciendo lo negro. Es con café. Bueno, como ustedes van a salir, entonces no cocino para ustedes. Van a comer en la calle. Creo que sí. Es que vamos a pagar lo nuestro. ¿Eh? Vamos a pagar lo nuestro. Si vamos a comer, van a pagar lo suyo. ¿Quién va a pagar lo suyo? Pues cada quien lo suyo. No me entiendes, ¿verdad? Sí. Voy a hacer esta. No sabía que lo tenía todavía ahí. ¿Talí? ¿Eh? ¿Con qué prima? Con Gonzalo. ¿Todas las primas? Ajá. Gonzalo y... Perdón, perdón. Ya. Perdón. ¿Tú vas a pagar en el carro? No, vamos a ir en nuestro propio carro. ¿En cada quien no suyo? Sí. Sí. Ahí está. Tú vienes y me dices, pero a mí tu papá no me dijo nada de tu mamá. Es que le dijo mi papá a mi mamá que te preguntara. ¿Eh? Dijo mi papá que te preguntáramos, pero como mi mamá no te ha preguntado, entonces yo te pregunté. Pero ustedes son niños y deberían decirles algo. ¿Qué tal me va quedando hoy? Este lado. ¿Bien? Mira. Ah, ¿puedo tocarlo? Ay, sí, 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 soy. Me gustó. Está hermoso. Miren cómo va quedando. La orejita. Está hermoso. Ay, está hermosísimo. Tiene que ser a fuerza que esté parado las cosas para ponerlas y que se peguen. Creo que ya se me está acabando esta cosa. Ay. No sé. Esto me va a caer. Ahí está. A la vez se aprovechó. Le dijeron a la tía Lola, si han visto sus videos, bien por ustedes. Los sigo. Pero si no. Es en el chat. Es en el chat. Tita. ¿Verdad que cuando se acaba el mundo va a venir un monstruo abajo del agua? Hay un monstruo que se llama Laliatán, que la Biblia lo dice, lo describe, cómo es exactamente. Voy a hacer un saludo. De forma tan horrible y indescricible. O sea, que la Biblia lo normal está reservado para el tiempo del fin. Porque dice que impactará a muchos jugadores de la tierra. Pero, mira, desde lo dice, que hay un monstruo muy grande. Se me está cayendo. 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 Pero... Problemas.